En la última sesión, además de los temas que hoy nos reúnen para dar solución en esta situación de pandemia, uno de los temas que pudo resolverse a través de la derogación de una resolución del 2015 fue la habilitación para poder empezar a trabajar con los servicios a terceros. Una modalidad de desarrollo científico-tecnológico que realizan nuestros docentes e investigadores con graduados, estudiantes y no docentes, es decir, equipos de investigación para dar solución a alguna petición de un tercero, es decir, de alguien externo a la universidad. La aprobación se realizó el 5 de marzo, luego de un año y medio de trabajo muy arduo desde la Secretaría junto con el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica que fue, digamos, quien impulsó el proyecto, lo trabajó interestamentariamente y además, bueno, con la Secretaría Legal y Técnica, con la Secretaría Administrativo Financiera a fin de lograr una normativa ágil que permita resolver problemas a cortos plazos con seguridad legal, por supuesto. Entonces, esto nos abre un nuevo escenario, una nueva herramienta de gestión para nuestros docentes e investigadores, más en vistas de la carrera docente y la necesidad de parte de su actividad involucrada al desarrollo científico-tecnológico. Desde el punto de vista estamentario, implica la participación de los cuatro estamentos. En el caso de los estudiantes y los graduados, tiene una doble ventaja. Por un lado, la formación en este otro aspecto del desarrollo científico-tecnológico que es la prestación de servicios a terceros. Son técnicas o tecnologías. Y hacia los graduados porque nos permite, a través de un estímulo que está involucrado en el presupuesto, retener a aquellos graduados que tienen formación en ciencia y tecnología, pero que por restricciones presupuestarias hoy no podemos darle una cabida en nuestra universidad. Entonces, desde ese punto de vista, nos parece una herramienta muy útil, una herramienta que cambia en la agilidad, cambia porque amplía el derecho y la disciplinaridad de la participación, porque sostiene y mantiene a nuestros graduados y a nuestros estudiantes, le da alternativas nuevas a los docentes e investigadores. Y la tercera, digamos, o la parte más importante también de esto, es que podemos dar respuestas rápidas a empresas, al gobierno, a ONG, a instituciones de afuera que la requieran.